800 viviendas con algún tipo de daño, el 23 de noviembre se concluye este censo de acuerdo a las reglas y a los plazos que nos da el Fonden, tendremos ya una evaluación total y definitiva que habrá que avalar en el comité encargado de la materia y también en la parte de vialidades pues a Sedatu le corresponde lo relacionado con las vialidades primarias, federales, entonces es ahí donde ya iniciamos el trabajo de desasolver de levantamiento de los lodos conjuntamente con el gobierno del estado, no podemos ahorita cuantificar el monto hasta que no tengamos el número total de viviendas siniestradas en todo el estado, aquí llevamos más de 800 aquí en Tuxpan y es hasta el 23 de noviembre que nuestras brigadas están visitando las casas levantando este censo, lo hacen con una metodología para que se pueda determinar si es un daño parcial, si es un daño total y en función de eso se definan los montos. En el caso del programa de apoyo inmediato para el desasolve de las vialidades primarias, el monto que solicitamos es de 39 millones de pesos que ya pues se empezó a trabajar y se pagará en la medida que está además autorizado, hemos firmado un convenio con el gobierno del estado y en la medida que se vayan concluyendo con estos trabajos y se vaya acreditando el trabajo en el...